¡Suscríbete al canal! 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 Se va a morir, pero se va a morir él también, el vato que está poniendo esto con alejo. Usa esa madre. ¿Vuela tu madre? Está espabonado. Eras tu contrarre. A ver si no hubiera podido ir a esta banaria. Oh, están peleando. ¿Dónde están? Oh, allá, al otro lado. A ver. Es la banana. ¿Una el banana o sí? Usa el agua, mejor es esa, que hierve ahí atrás, para que hueles por otro lado. Oh, no, pero tienes tú la zona. Encontrás una de mis espaldas. No tienes que hacer nada allá. Estaba venido volando, eh. Esa es la única manera. Uy, este abuela ya está muerto. La banana está muerta. Se lo toca. Se lo toca. No sé que lleguen a la zona. O sea, no está muy bien. Me aguanta a la banana. Oh, esa es morir. Nada más se le ha estudiado. Ponerme juguete. No me toquen la banana, por lo menos. Caprichosas. Sí, buenas. Adiós. Sí, viene uno, viene una banana. Me agarra la picota. No me la toquen, no me toquen la banana, por favor. No me toquen la banana. Ahí anda la banana. Espérate. Mátalo. Es que se va a ir, se va a ir, wey. Está uno aquí, está uno. Está uno aquí, wey. Mátalo, 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 como quiera. Dale, le doy yo. A mí no me teme el pulso. Dale. 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 Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Para ti, para ti. Aquí, aquí. Aquí. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Que se vaya. No. No. Dale, 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 dale. 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 Yo mejor he dejado que me mataran a mí, pa que... No. Dale, nunca van a pensar por ti, blab. No. Es un 50, güey. O sea, lo que ya... ...ya no lo comentas. ...y que te he dejado mi pie. No, vayas, nada más que... ...me puede realizar alguna conversación para... ...me ha hecho un alto de los... ...me ha hecho un... ...ah, es que... ...no, no, no... ...y eso... ...que me ha hecho un... ...me pasó uno de 50 ahí arriba, no sé si se lo puede salgar... ...algo... ...flash, ¿quién le siento o qué? ...no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene gente! ¡Ahí viene gente! ¡Ponte balas! ¡Ponte vendas! ¡Ponte vendas! ¡Ponte vendas! ¡Pámonos de aquí! ¡Pámonos de aquí! ¡Oh! Hay que usar esto para volar Hay que usar esto para volar ¡Chicos hay uno de frente! ¡No! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Venzo! ¡Venzo! ¡Sí! ¡Ya me vieron! ¡Venzo! ¡Tumbe los dos! ¿No? ¡Va a ayudar el dos, my friend! ¡Venzo! 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 ¡Tú contigo! ¡Venzo! No quiero darte lo de son de mal, me voy a dar un tiro Míralo ¿Los agarraste, Gonzo? Ok, voy con Black ¿Dónde están? Están con Black No, aquí estoy, aquí estoy yo, aquí estoy yo Pero tírale, 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 que me lo vas a tirar a mí Está uno aquí conmigo, güey No puedo volar, no puedo volar, también Hey, Black, agarra las vendas Ya no tengo balas, ya no tengo balas, ya no tengo balas Tómbala, tómbala Es que no tengo, no tengo No tengo, no tengo Eh, güey, los van a llegar ahorita, güey Lo mataste Vámonos, tranquilo, arriba En el jumpa, en el jumpa En el jumpa Rápido, rápido, que están me construyendo Mira, son Son van aquellos güeyes que están allá Eh, güey, no tengo nada de munición ¿De qué munición, compa? ¿De qué? De todo De todo Aquí ya los llegaron, aquí ya los llegaron Bueno, tenemos que pelear, no tengo nada Oh, sí, vámonos, vámonos A ver, acá está Black Acá está, Wanto, Wanto Vente, vente, Kevin ¿Para dónde quieres? No quiero guardar ningún soldado ¿Qué viste? A ver, Dios ¿Para dónde fueron? Vamos a caer con mi compañero Espérete, no, no, espéreme ahí Porque vengo caiendo Me tengo que curar yo también Vete, vete, vete Vete Me salió yo también Escóndete entre el guillante Black, Black ¿Tienes balas, Black? ¿Tienes balas, Black? De estas Están arriba Acá ¿Explosivas tienes, explosivas? Se dejó sin escudo el vato Hay que volar Mira, vengase para acá Hay que volar Ay, Kevin, todavía sigue vivo Ay, pensé que me había matado Ahí vamos, ahí vamos, Kevin Ahí vamos, Kevin Ahí vamos, Kevin Aguanta un refri, Kevin Aguanta un refri, Kevin Aguanta un refri, Kevin Aguanta un refri, Kevin Dupla Ey, pero tienes la de esta Black, pero tienes la de esta, eso está bien No hay pedo No hay pedo ¡Gracias! Fire bora aquí tenemos uno aquí tenemos una chingla i i i i i i Venga, queque Black, tu puedes rolar Buena, bla Necesito Necesito las balas, wey Ahí tienen Ahí tengo un mini, tengo un mini Gonzo Ahí tienen balas explosivas ¿Dónde están estos cabrones? En los que hay gente, en los que hay gente Aquí, abajo de nosotros Ahí, wey, tengo uno atrás, atrás Ok, queda uno, queda uno Buena Ahí matamos quien, en total De acuerdo Gracias.